Hola, mi nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el día de hoy les traigo una breve reseña, o más bien mi punto de vista, sobre Taste Cream, una colonia refrescante de Saison, que tiene un contenido de 200 ml. Esta fragancia es la segunda de las cinco que más me gusta, ya que para mí su aroma es el aroma de un helado de vainilla, dulce, cremoso, con un toque de jengibre que le da un ligero toque picocito, pero realmente disfrutable. Esta colonia pertenece a la familia olfativa oriental dulce. En catálogo dice que es refrescante, pero yo siento que esta colonia más que refrescante es como Taste Cool, que son ese tipo de aromas acogedores, que te abrazan, que te hacen sentir en un ambiente cálido. Realmente es muy disfrutable, totalmente para los que son amantes de la vainilla. Y como les comento y les recalco, tiene ese ligero toquecito, picocito, muy leve, quiero aclarar, muy leve de jengibre. Si ustedes la tienen, me encantaría saber su opinión, a ustedes qué les pareció, si les gustó o no les gustó, si la piensan comprar o si no la piensan comprar. En cuestión de duración, pues como toda colonia es baja, y realmente en piel nada más la pude sentir entre 3 y 4 horas. Pero, como yo siempre les digo, en cuestión de duración, pues ya depende mucho del pH de cada uno de nosotros. Pues eso es todo por mi reseña de hoy. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!